Hola que tal amigos de nuestro día, yo soy Nelly Yáñez y en esta ocasión les voy a traer un tutorial de peinado super fácil en menos de 5 minutos, a poco no les ha pasado que se van a ir de rapidísimo y no hayan ni como peinarse entonces bueno, previamente vamos a cepillar nuestro cabello que quede bien, bien, bien cepilladito que no tenga nudos, bueno yo soy muy lacia, si tú eres onduladita, bueno ya lo vamos a ir al final con la plancha de hecho lo voy a poner aquí a calentar para moldearnos después el cabello ok, voy a empezar con un partido en medio y luego voy a partir los laterales más o menos que queden aquí como al nivel, verdad listo, después del lateral voy a hacer un partido aquí como en diagonal para simular un triángulo y voy a colocar un piquito de garza en esta zona ok, ahora en este lateral lo que voy a hacer, fíjense muy bien, voy a partir mi cabellito voy a hacer aquí una división y lo voy a partir en dos secciones y voy a empezar a tomar secciones y alimentarlas como si fuera una trenza pero es de dos miren, solo dos gajitos si vuelto para otro lado no piensen que estoy visca, me ando viendo acá en el espejo porque luego por la cámara no puedo y así súper rápido no les tiene que quedar perfecto, de hecho es como muy desenfadado este peinadito y vamos torciendo todo el cabellito listo, ahí quedó voy a tomar este mismo piquito de garza y lo voy a poner aquí ahora con el otro lado vamos a hacer lo mismo voy a hacer mi partición en diagonal les digo, no tiene que quedar perfecta pero si hay que se vea peinadillo otro piquito de garza, separo esta parte, a medio que me suena el ojo y vuelvo a partir esta sección miren, así, no importa que no quede perfecto y lo partimos en dos y volvemos a alimentar con todo el demás cabellito que sobró hacemos la partición con este piquito de garza para que no vayan a tomar cabello de más y se siga conservando el partido miren, aquí ya me pasé, nada más lo bajo y vamos tomando las secciones listo, ya terminadas voy a agarrar esta otra sección y las voy a unir con una coleta y una liga aquí tengo la liga déjenme agachar un poquito y lo vamos a unir en una coleta y apretamos si quieren sacar un poco de volumen pueden sacar aquí volumencito ok, ahora lo que voy a tener aquí preparado va a ser un chongo mágico pequeño y lo voy a colocar aquí en el centro de la coleta y voy a empezar a cubrirlo con el resto de mi cabello lo puedes cubrir así o lo puedes abrir todo poner una liga y empezarlo a enrollar pero a mí me gusta más así siento que se ve un poquito más natural y listo vamos a tomar aquí unas horquillas y vamos a empezar a atorarlo vean se ve más voluminoso el chonguito porque obviamente si lo hacía con ese pedacito de cabello pues iba a ver como muy aguadillo entonces ya voy a soltar y ya si quieres con tu plancha puedes hacer unos rizos o lo puedes dejar así lacio bueno yo les digo como soy lacia igual para no verme igual y hago unos pequeños rizitos por todas las secciones del cabello y listo es un peinado que está muy en tendencia se hace súper rapidísimo vean en menos de 5 minutos espero que les haya gustado y que lo pongan en práctica y si lo hacen ya saben pueden mandarme sus recreaciones a mis redes sociales nos vemos hasta la próxima cuídense y Gracias por ver el video.